Ya va a empezar a llorar A ver, no, toma Aparte huela asqueroso No, 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 Jesús Me ayudas tantito a cargarla, es que no viene a dolor No, 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 hombre ¿Tú querías niño? Pues agárrala ¿Ya nació mi nieta? Sí, ya A verla Me ayuda tantito, suegra Necesito descansar, vengo bien cansada ¿Qué? Claro que no, yo no voy a cuidar recién nacidos Ya cuidé seis, mi hijita ¿Verdad, amigo? Ajá Además, tú querías ser madre, ¿no? Pues ni modo, nuerita Te tocó padecer lo de una madre primeriza Oye, mamá Me está doliendo buena espalda Me voy a dormir un rato, me he hecho de ser papá muy cansado Sí, mi amor, vayas a descansar ¿Qué? ¿Y tú? Quité esa cara, ¿eh? Y ni vayas a llorar Y además ponte a hacer de comer para mi hijo ¿Eh? Porque no ha comido bien por estarte cuidando en el hospital Sí, pero, señora Dijo el doctor que debo guardar reposo Se me puede abrir la herida Además, tengo mucho dolor Ay, pero qué exagerada eres, ¿eh? De veras Yo a tu edad ya tenía seis hijos Y nunca me quejé de nada Estaba recién parida y mira, lavaba, planchaba Hacia de comer, ni de ver Así que por favor, deja de quejarte y deja a esa chiquilla ahí donde puedas Y ponte a hacer de comer algo para tu hombre Toma, vete a la cocina y llévate esto Y de paso, te pones a hacerle de comer a tu hombre Y ya, no me estorbes, que estoy viendo mi novela, ándale Nunca pensé que ser madre primeriza tendría que pasar por esto sola Y encima, tener que soportar a mi suegra Pero lo peor, estaba por venir Esto se merece ¿Ya? Ay, nina, no muerdas Oye, el sábado van a venir unos compas a conocer acá, a la chiquilla esa Este, pues para que te vayas haciendo una carnazada ahí Y, pues digo, para convivir ¿Estás toco? Acabo de dar a luz, Jesús Yo no puedo estar cerca del fuego, y menos con la niña ¿Me ves cara de vieja o qué? Yo no sé cocinar, y aparte mi mamá va a estar en misa Ella no puede Ya te dije Ah, y por cierto Hay de ti Si me dejas en mal con mis amigos Ya deja de estar quejándote de estar pariendo Es una... ¿Qué te puedo haber pasado? Y por cierto Yo quiero tener seis hijos como la que tiene mi madre Ah, no, no, no A ver, espera ¿Estás loco o qué? ¿Piensas tener más hijos? Si con una no te va a hacer cargo Mira, Jesús Yo necesito que tú también me apoyes con esto Pero me has dejado sola Parezco madre soltera Esto no fue lo que acordamos cuando decidimos tener una familia Por favor, Jesús Tú también sé parte de la crianza de nuestra hija Bueno, ¿sabes qué? Yo mañana me hago cargo al chiquilla Pero ya, ¿sí? Ya me tengo que ir a la chamba porque si no se va a hacer tarde Mañana Ya, chiquilla, chiquilla Ya cállese, niña Todo el día está chiquilla y chiquilla y chiquilla ¿No sabes de otra cosa? Ay, sí, mi hijo Esa chiquilla llora demasiado Yo tuve seis Y ustedes nunca lloraron Esa culpa La tiene Andrea Consiente demasiado esa mucosa Jesús, veo que ya terminaste de comer ¿Me puedes ayudar y cargar tantito a la niña un momento Para que yo también pueda comer algo, aunque sea rápido? No, 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 no Yo no he terminado Sí, ven más Tengo hambre ¿Es en serio? ¿No puedes dejar de comer un ratito? Para que yo pueda comer algo Yo también tengo hambre Y a mí también me toca fría la comida a diario Pues encárgate de ella, ¿no? Mira, yo no voy a empezar a cargar a la niña Y a dejar mi comida porque si después se me enfría Y a mí no me gusta comérmela así Jesús, por favor Necesito que tú también me ayudes con Camila No solo es mi hija, ¿sí? Yo también me canso Y desde que nació No has hecho nada por ella Y encima Tengo que atender a tu mamá Ay, pero mi hija Eso es porque yo estoy enferma De mi artritis Yo no puedo hacer nada de que hacer en la casa Más que descansar Cada vez me duelen más mis dedos Mira, mijo Se me están enchuecando mis dedos cada día más Mira Ya ni mis uñas me lucen ¿Ya viste lo que hiciste? Mi mamá nos ayuda Le da el chupón cuando está llorando Cuando tiene hambre ¿Y tú? Esperas No, 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 no la estés meneando Se acaba de quedar dormida ¿Entonces qué quieres que haga? Primero me dices que me ponga a cuidarla ¿Quién te entiende? Ya me voy Mijo Mijo ¿Ya viste? ¿Ya viste lo que acabas de hacer, Andrea? No dejaste que mi hijo terminara de comer su comida bien Y solamente nada más por tus quejas y nada más ¿Sabes qué? Me limpias a esa niña inmediatamente Que ya se hizo del baño Ay, y no quiero que se me apeste la casa Ay, ¿de verás, Andrea? ¿Es tan inconsciente? Ay, no Uno enferma con estos sedos Ay, no Frío Andrea Despiértate, la niña está llorando Yo tengo que ir a trabajar mañana Ya cállala ¿Por qué no lo haces tú? Siempre lo hago yo No he dormido nada en días Que yo trabajo Y tú te puedes quedar a dormir mañana en la casa ¿Qué? Claro que no Yo todavía Estoy atendiendo a la niña No puedo ni arreglarme Ni siquiera ir al baño Además, tú también eres su papá Andrea Ay, ¿qué? Andrea ¿Qué, señora? Que te levantes ¿Qué te levantes? ¿Qué te levantes a la niña? No me ha dejado dormir toda la noche Y mi hija es osito Mañana va a trabajar A ver Señora Si ya se levantó ¿Por qué no me ayuda con la niña En vez de despertarme a mí? ¿Qué? ¿Quieres que yo la atienda? Estás pero bien loca De veras ¿Te recuerdo? Que yo solamente soy la abuela Y tú eres la madre Así que ándale, mi hijita Ándale 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 Que se vayas a la niña Niña Estás llorando mucho Ay, mamá No puedo dormir nada Yo voy ya a trabajar Ay, sí, la amor Ya sé Ya sé Ya Duermas en mi corazoncito No te duermas en mi hija Andrea ya se va a hacer cargo De su chiquilla Ay, de veras Ya, mi niña Tranquila Ya voy, mamá Vaya, nuerita O sea que te veo haciendo algo En esta casa Parece ser que la maternidad Te volvió más floja Y fodonga Siempre te veo ahí Echada en el sillón ¿Floja? ¿Le parece, señora? Me la paso Haciéndola Todo el día Con la niña en brazos Y Jesús En el billar Con sus amigos Y encima Me la paso Atendiéndola Todo el día A usted Pues así es la vida de casada Y de madre primeriza Ya deberías de saber Que cuando uno Amarra un hombre Así termina Atendiendo hasta a su suegra Y ni modo Eso fue lo que elegiste A ver, a ver ¿A dónde crees que vas? A bañar a mi hija No No te equivoques Primero Vas a lavar toda la ropa de Jesús Ah, pero antes Lavas la mía Y ni modo Después bañas a la moncosa Ah Para la próxima Ten mucho cuidado Como planchas las camisas de mi hijo Porque la raya Está mal hecha Esos pantalones Están más arrugados Que mi cara Uy, vieja bruja Ya estoy cansada No puedo seguir así Tengo que hacer algo Mamá Sí, sí Todo bien Bueno, no No tan bien Quería pedirte Si puedes venir por mí Y por Camila Gracias, mamá Sí Luego te explico Ay, mi niña Eso es eso Por haberme tardado tanto En hacer algo al respecto Te voy a sacar de aquí Para que no sufras ¿Sí, mi pequeña? Ay, así las mueves Ya, ya, Jesús Espírate Jesús, estoy con la niña en brazos ¿No seas así? Déjala Ya la hiciste llorar, Jesús Por fin se había dormido Ya, por favor ¿Sabes qué? Mejor me voy a albillar Con mis amigos Ay, qué bien, chica ¿A dónde crees que vas, nuerita? Ay, no me digas Vas a ir a gastarte el dinero De tu marido No lo dudo Queriendo pasear Mira nada más Ay, no cabe duda Que eres una cínica Desvergonzada, fíjate Yo tengo hombre Ay, mi amor Qué bueno que llegaste Andrea se quiere ir ¿Tú crees? Dice que a pasear Y no lo hago Que sea con otro hombre ¿Sabe qué, señora? Ya no la soporto Me tiene harta Y no tengo Por qué tolerar tus insultos Solo porque vivo bajo tu techo Ey, ey, ey No le hables hacia mi madre ¿Y a dónde crees que vas? Si tú eres mi esposa Suéltame No quiero Que mi hija crezca Con un padre Irresponsable como tú Y si antes no tuve el valor de irme Pues ahora sí lo tengo Por mi hija Y sobre todo Por un padre ausente Y desobligado Pues el deber de una mujer Y de una esposa Es quedarse al lado de su esposo Para atenderlo ¿Eh, niña? Así que no te vas a ir a ninguna parte A mi hija nadie la obliga a quedarse Y no sabes cómo me arrepiento De haberte la entregado en el altar Cómo me iba a imaginar Que al final Me la ibas a dejar Sola Y triste Con su bebé en brazos Pues ella tiene la culpa No Mejor dicho La culpa la tienes tú Porque nunca la enseñaste A ser una buena esposa Y sobre todo A ser una buena madre Para su hija Es que no puedo creer Que una mujer como tú Puede educar a un hijo Sin valores Y no enseñarle a ser un hombre Y un buen padre Para su hija Estúpida No me vuelvas a tocar En tu vida No, no, no Mamá, mamá 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 Suegra Lo que pasa es que Andréa ni siquiera Ayuda en la casa No atiende No limpia Es más No me atiende a mí Yo soy su marido ¿Y se va a largar de aquí? O sea ¿Va a abandonar a su marido? ¿Esos son los valores Que le enseña? A mi madre No le vas a faltar Al respeto Y si me voy No es por justo Es por dignidad Porque nunca Me apoyaste En esta etapa De madre primeriza Yo quería Que juntos Creáramos a nuestra bebé Y me dejaste sola Permitiste Que tu madre Me humillara Y que se metiera A nuestra relación Amor Yo pensé Que no te importaba Esto Y además Pues eso De la maternidad Me dijo mi mamá Que era fácil Sí Fácil Apoyándose el uno al otro Y yo Ni siquiera he podido Arreglarme O dormir bien Comer un platillo caliente Por estar cuidando A nuestra hija A mi hija ¿Sabes qué? Ten esto Porque tú y yo Ya terminamos Vámonos 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 Hija Nunca permitas Que nadie te humille Ni te rebajes Por nada Porque Yo parí A una mujer Fuerte Valiente Con mucha dignidad Y escúchame bien No tendrás Un padre Que te defienda Pero tienes A una madre Que dará la vida Por ti Y por mi nieta Muchas gracias Mamá Yo Creí que Con Jesús Cumpliría mi ilusión De tener Mi propia familia Y mira Me quedé sola Pero solo Dios Sabe por qué Hace las cosas Y estoy Muy orgullosa De ti Cualquier mujer Se sale de su casa Por el bienestar De sus hijos Así que Ahora Nos vamos a casa Y juntas Haremos feliz A Camila Un día Conviertes A tu mamá En abuela Y entiendes Que es la figura De amor Más grande Que puede existir Amigo Amigo Por favor Tranquilo Mira No pasa nada Si estamos muy bien Sin ella No mamá No Ya te vas a conseguir Una mejor Pero si yo Si quería a Andrea De mi la haber ayudado Con mi niña Y ahora Y ahora la perdí Y todo por tu culpa Mamá Y también por la mía Yo era feliz Y la perdí ahora Mira amigo Es que Yo todo lo hice Por tu bien Yo lo único Que quería era Que se enseñara A ser una buena esposa Así como Me enseñó mi suegra Así como me enseñó Mi mamá Yo hice un hombre fuerte De ti Ya cállate mamá Arruinaste mi vida Y la de mi familia Voy a ir a buscar a Andrea Le voy a pedir perdón Jesús Jesús hijo Por favor Te lo pido No te vayas No me dejes sola Hijo Esa mujer solamente Lo que quiere Es separarnos No te vayas Hijo No No